Hola muy buenas amiguetes de cine y buen humor Hoy os traigo la crítica express de la película Captive State La película nos cuenta como hace 10 años Vinieron los extraterrestres A tocarnos las pelotas Y se quedaron tocando las pelotas Es lo que hay Entonces llega el momento en el que la humanidad Decide que es un momento de rebelarse De rebelarse y mandar a los extraterrestres Tocapelotas a tomar por culo Porque no están en su puto planeta A molestar no vengas Si vienes es un buen rollo A molestar no Me lleve dos sorpresas en la peli Primera, sale John Goodman Y no está gordo Y segunda El protagonista El negro Voy a explicar Para que me entendáis No es un problema que sea negro El problema es que sea negro en esta peli Me explico Sabiendo el gustillo Que tiene Hollywood Por matar De forma temprana A protagonistas O sea, a personajes negros ¿No? Meter a un protagonista negro ¿Vale? En una película así Claro, yo llevaba media hora de peli Y yo pensaba El negro es el que nos tiene que capitanear A la victoria contra los extraterrestres Pues me parece que lo tenemos muy jodido Pero muy jodido Tonto, polla, everywhere Mejor nos separamos Yo me quiero perder Tópicasos a granel No tengo cobertura Ya estamos otra vez Ya estamos otra vez